La Cerveza Tiene llegando la raza para empezar a pistear En un X6 del año, Mauricio se ve llegar Y una luz cosa que ayer, Álvaro se le va a dar Que me toque mi corrido, también el de Nicolás Porque Nicolás Padremeño, también lo quiere escuchar Así dice el chiquilín, cuando se empieza a activar Y se rachó el piramo, de las pulgas y el premier De Tijuana y de San Diego, y Montevideo también Sus lugares preferidos, para pasarla muy bien Y seguimos tirando party con Pajahual Pero que se ha convertido en las bombas, dices Quintero Uno de ellos a la orden, a gente que anda con él No hay que pagar por mujeres, hay que mandarlas traer Porque de aquí no nos vamos, hasta ver amanecer Ya está helada la cerveza, whisky y agua mineral La batalla está tocando, ya se sabe en el lugar Donde los breves se juntan Para el party comenzar Se puso buena la fiesta, hay de todo pa' escoger Que cante Ulises Quintero, y el compa Jabor también Que nos cante la del Cach Muchacho alegre también Papel y Chiquirín, su primo Ramón también Álvaro, Sergio y Mauricio, sin olvidar a Miguel Hombres que son de palabra Respeto y de mucha ley